Música Estoy aquí en el campamento desde las 4 de la mañana para empezar un nuevo día de labores Música Me gusta mi trabajo, tener más limpia la ciudad porque es para el bienestar de nuestros hijos Los años de experiencia que yo llevo a tener el área de limpia son de 25 años Nuestra labor empieza barriendo todo lo que es el área de choferes Tenemos llamados de los vecinos a ir a atender reportes en las colonias de la alcaldía Tenemos que barrer las vías principales para poder tener una alcaldía limpia, agradable para los vecinos Apoyamos a la alcaldía con protección civil, bomberos, el área de enarbolado cuando se caen los árboles Tenemos que atender esos reportes a liberar las vialidades para que nuestros vecinos puedan pasar sin problema Hacemos la separación de la basura para reciclar todo lo que se puede reciclar, cartón, vidrio, papel, plástico para que la basura vaya limpia al depósito Música ¡Gracias! Música 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 Música